Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión es un gusto y un privilegio para mí de compartirles a ustedes. En esta ocasión les voy a estar mostrando, ¿saben qué? Vamos a estar organizando la área de especiero, así como lo escuchan. Donde se pone lo que sería la sal, los condimentos, especias y todo eso. Este método que yo voy a estar usando me gustó bastante y se los voy a compartir a ustedes, ya que anteriormente no los he tenido organizado y la verdad que la mera hora de cocinar se me perdía. Así es que bueno, si tú tienes alguna sugerencia para mí, me la puedes dejar en la caja de comentarios. Y de igual manera, si tú necesitas cualquiera de estos accesorios que yo estoy usando para la organización de los especieros, déjeme decirte que te lo voy a dejar en la caja de información, te voy a compartir el enlace para que tú lo puedas ordenar. También déjenme decirles ya por último, les compartí anteriormente la organización del pantry. El pantry ya se los compartí en un video por separado, cómo lo organizamos nosotros. Así es que bueno, vamos a comenzar a organizar la área de especieros. Para comenzar, lo primero que voy a estar haciendo es designar la área que yo voy a usar para la área de especieros, ya que hay muchas diferentes opciones que tú lo puedes hacer. En mi caso, la área que voy a designar va a ser una gaveta especialmente para poner todo lo que van a ser los botecitos de especias, condimentos, sal y todo lo que yo necesito para darle sabor a la comida. Esta es la gaveta que yo voy a estar usando. Va a ser la que va a estar del lado derecho y va a ser la que está luego, luego de la cocina. Como les he dicho anteriormente, todas las cosas van a llevar su lugar. Una vez que les haya designado su lugar, ahí se van a quedar por mucho tiempo. Bueno, entonces una vez que haya designado la área que voy a estar usando para la área de especiero, voy a limpiar muy bien lo que va a ser la gaveta. Le voy a sacar el polvo, después le voy a estar midiendo este plástico para ponérselo en la parte de abajo. Este me gusta bastante porque si se llega a caer algo, va a ser muy fácil de que la pueda limpiar la gaveta. Solamente le voy a quitar el plástico, lo voy a poner a lavar y asunto arreglado. Si a ti te interesa algo de lo que vas a estar mirando en el transcurso del video, déjeme decirles que en la cajita de información te voy a compartir un enlace donde tú vas a poder conseguir lo que serían los botecitos, lo que sería el escaloncito y todo lo que ustedes miran ahí. No es muy caro. Especialmente te voy a decir lo que son los escaloncitos, vienen dos, eso los puedes encoger o lo puedes hacer un poco más ancho como tú gustes, eso va a depender del tamaño que tú tengas tu gaveta en tu área, ¿verdad? Y ese set que contiene la cantidad de dos cuesta aproximadamente como unos 15 dólares. Ahora como ya tengo la gaveta ya lista, ya le saqué el polvo, le puse los escaloncitos y ya se puede decir que ya está lista, entonces brincaré al siguiente paso que vendría siendo rellenar lo que serían los botecitos. Estos botes yo los compré también en el mismo lugar donde les he compartido a ustedes anteriormente donde agarro lo que son las cosas que yo estoy usando para la cocina. Allí les voy a compartir también de igual manera el enlace para estos botes. Estos vienen la cantidad de 24 unidades e incluye lo que serían los label, el embudo y todo lo que ustedes están mirando ahí. Así es que esto ya viene, se puede decir listo para que usted los pueda poner sus debidos condimentos, lo que usted vaya a poner ahí. Y esos cuestan aproximadamente como 30 dólares, son de quebrar, son de cristal se puede decir. Y los label, estos son diferentes, yo me compré de estos pero ellos traen unos que vendrían siendo redondos. Nada más que yo los quería así, que estuviesen las letras así a lo largo, pero estos yo los compré. Los label, lo que están mirando ustedes aquí ahorita. Eso me costaron como unos 7 dólares aproximadamente. El label que se le pone es muy fácil de remover y tú puedes lavar el bote y no se va a despegar. Así es que en ese sentido no se preocupen si ustedes piensan que no van a poder lavar sus botes porque se les va a remover el label, no se remueve. Ustedes lo pueden lavar con mucha confianza, a menos que ustedes se lo quieran quitar, pues entonces lo quitan. Pero de lo contrario, ustedes pueden lavar sus botes con todo y label. También déjenme decirles que ya les compartí un video anteriormente donde les mostré la organización del pantry. Esa es otra área donde les he mostrado cómo lo organicé. Así es que espero puedas ver el video. Y les quiero agradecer también a cada uno de ustedes que siempre están al pendiente de cada video que se les comparte. Recuerda que si te gusta el contenido que te estoy compartiendo, no se te olvide dejarme tus comentarios y darme las manitos arriba. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre están ahí. Les agradezco infinitamente. Déjenme decirles que me siento muy contenta porque estoy organizando estas áreas de la cocina. Ahorita estamos en la cocina. Después les voy a estar mostrando otras áreas que también voy a estar organizando. Las siguientes áreas que voy a organizar va a ser especialmente donde voy a designar el área donde van a ir las cucharas. Esa es otra área que también la he querido hacer desde hace mucho tiempo. No lo he hecho por la misma razón. Entonces quiero organizar muy bien las cucharas porque antes las tenía en un bote en la parte de arriba y ya no quiero tener nada sobre el estante. Así es que esos van a ser unos próximos videos que ustedes van a estar mirando. Así es que en este caso vamos a regresar a lo que va a ser seguir llenando lo que son estos botecitos. Estos están muy prácticos. Adentro del bote le caben aproximadamente como 4 onzas. Así es que caben bastantito. En mi caso los estoy llenando especialmente de las cosas que yo uso más. Como ustedes han visto anteriormente en los videos que yo les comparto en Cocina con Adela. A veces cuando estaba cocinando y tenía los botes así de los que uno compra cuando viene de la tienda. Los perdía, no los hallaba y se me complicaba el asunto ahí porque perdía tiempo en andarlos buscando. Por eso este método para mí es súper práctico porque yo solamente lo voy a poner en la gaveta. Ya cuando jale la gaveta todos van a venir de un solo tiempo. Yo voy a saber en dónde está la especia, en dónde está la sal, en dónde está la sal de ajo y bueno, en fin, cada uno de ellos. En la gaveta me van a caber aproximadamente 21 bote. Se puede decir que son 21. La caja contiene, como les dije, de los botecitos de cristal viene 24. Así es que quiere decir que te van a sobrar 3, ¿verdad? Eso te sugiero que los aguarde por algún dado caso se te llega a quebrar uno, pues vas a tener para que lo puedas reemplazar. Aquí como ven ustedes, estoy rellenando lo que vendría siendo los botecitos de condimento de sabor a res, de pollo y todo eso. Si tú no quieres poner lo que serían los botes en la gaveta, hay otros métodos diferentes. Tú lo puedes poner en un... parece como que fuera tipo carrusel que lo puedes girar y ahí van a estar girando como giratorio. O también los puedes poner como en un tipo escaloncito, pero iría adentro del pantry y cuando lo necesites lo tendrías que ir a traer ahí y luego traerlo hacia la cocina. Hay muchas maneras que tú puedes implementar para que tú puedas organizar la área de especiero. Eso va a depender mucho de ti en donde tú lo quieras poner. Recuerda que lo que yo te comparto aquí lo hago con todo el corazón y esperando que a ti te guste y te animes a hacerlo. Una vez que tú haces esto, después lo vas a sentir tan práctico y súper útil porque tú no vas a perder tiempo de andar buscando en donde está la especia, en donde está la chota, en donde está la sal. Lo que se va a hacer es que siempre que se usan, se regresan al mismo puesto. Allí donde uno los agarra, se vuelven a regresar allí mismo. Es por esa razón que yo he designado esta área para ellos porque son exclusivamente especiales para mí porque estos son los que le dan el toque y el sabor a la comida. Así es que para mí es una parte muy importante para las comidas y es que especialmente aquí van a ir. Otra cosa que te quiero decir y te quiero explicar un poco es, por ejemplo, ¿verdad? Esta gaveta que yo tengo es pequeña, pero hay otras gavetas más anchas. En ese caso, si tú quieres una gaveta que entre más botecito, eso quiere decir que necesitarías de unos que son más anchos, de los escaloncitos hay también. Y creo que ahí andan entrando como que son aproximadamente como unos 48 botecitos por ahí. Son bastantes, ¿verdad? En mi caso, yo me compré los escaloncitos para esta porque tengo otra gaveta que también es más ancha, pero me quedaban un poquito más lejos. Pero yo los quería que estuvieran al ladito de la cocina, que fueran accesibles. Aquí, como ven, ustedes ya están listos. Una de las cosas que también hice fue que le puse agarradera a la gaveta para que siempre que la esté abriendo no la esté tocando y se vaya a salir manchando. Entonces, una de las cosas que hice fue ponerle la agarradera. Obviamente la agarradera es opcional también, pero pues a mí me encanta porque como ustedes pueden ver, solamente la agarro, la jalo y ahí vienen todos los botecitos. Así es que yo estoy muy, pero muy feliz, créanmelo de corazón, que estoy contenta de la manera como me quedaron, bien organizado y bien bonito. Recuerda que si vas a lavar los botecitos que estén bien secos, asegúrate que están secos para que cuando tú le pongas los condimentos no se te vayan a echar a perder o se te vaya a mojar el producto. Y bueno, ¿cómo lo vieron? Si les gustó, porque a mí me fascinó cómo quedó. ¿Saben por qué? Porque ahora la gaveta se jala, ¿verdad? Como ustedes la han visto, se jala así para atrás y cuando la jalas, todas las especias vienen para atrás. Porque hay varios métodos que tú puedes utilizar, ¿verdad? Y todos son buenos. Pero en mi caso, a mí me gustó bastante este porque todos los botecitos, tú los puedes ver visiblemente, o sea, toda la gaveta completa. Tú te puedes memorizar en dónde está cada cosa. Así es que estoy muy feliz y muy contenta de corazón de haberles compartido a ustedes esto. Estoy emocionada, de verdad, porque me gustó el resultado final. Si tú tienes alguna sugerencia para mí que quieras compartir, recuerda dejármelo en la caja de comentarios. Y de igual manera, recuerda también que ya les compartí a ustedes lo que fue la organización del pantry. Y ahora se les compartió lo que fue la organización de la área de especiero. Después vamos a ir con la área donde van a ir los cuchillos y cosas así que se necesita para cocinar. O mejor bien dicho, las herramientas de la cocina. Así es que bueno, si te gustó, recuerda de echarme las manitos para arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hasta pronto. Cuídense. Bye.